22 minutos pasaron de las 7 de la mañana y vamos a repasar, creo que en el día de hoy, el tema más importante que tiene que ver con el veto a las jubilaciones y el intento en la Cámara de Diputados de rechazar el veto del presidente Javier Milley. Está bastante complicado el número para que eso suceda. Por otro lado, habrá una movilización, me animo a decir, masiva porque no solamente estarán los pocos jubilados y los muchos que se fueron agregando, digo pocos en relación a lo que va a ser la concentración de hoy, cómo fue incrementándose la convocatoria a medida que fueron pasando los miércoles y también la represión. Digo, hay que contar un poquito de lo que sucede siempre afuera del Congreso, que hay un grupo de jubilados, que son varios, pero que hoy va a estar alguno de los gobernadores, van a estar también algunos de los funcionarios, digo funcionarios no, en realidad legisladores, algunos de los diputados, senadores, se van a estar presentando en el Congreso de diferentes fuerzas políticas de la oposición para tratar de bancar a los jubilados y jubiladas que todos los miércoles se paran en frente del Congreso para una mejora en sus jubilaciones. Recordemos que es muy poca guita la que iban a recibir cada uno de ellos en caso de que no se vetara esta ley y en caso de que se pueda lograr voltear el veto, rechazar el veto del presidente Javier Milei. Esto se aprobó primero en diputados por iniciativa del radicalismo, ahora hay seis radicales que van a votar en contra, inclusive uno era miembro informante que era uno de los promotores de esta ley y va a votar en contra. Ahora vamos a escuchar por qué lo explica o cómo trata de argumentarlo. Bueno, hoy en el Congreso a las 11 de la mañana va a haber una sesión muy importante y están voto a voto para ver si se puede voltear o no. El gobierno garantizó varias personas que se habían comprometido con la ley y que ahora van a votar en contra o que directamente para no votar en contra porque no quieren o no se animan se van a ausentar o algunos que se van a abstener y en todo caso el gobierno podría llegar al tercio que se necesita para que el resto no llegue a los dos tercios. Arrancamos con esta foto. ¿Quiénes son estas personas? Además de los funcionarios y el presidente Javier Milei que lo tenemos ahí en la cabecera. Bueno, está Javier Milei, está la Secretaria General de Presidencia que es el jefe, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, porque recordemos que hace muy poquitos días le dieron el alta a Guillermo Franco, se la dieron el lunes, aquí está el fin de semana internado, el ministro de Defensa Luis Petri y de Seguridad Patricia Bullrich y el resto son los diputados de la Unión Cívica Radical que los quiero mencionar, los tengo anotaditos en los nombres para que empecemos. ¿Todos los restos son radicales? Seis radicales, que habían votado a favor de la ley que ellos mismos promovieron en el partido. Eso es lo raro. ¿Votaron a favor? ¿Quiénes son? Turnier, que es de Corrientes, José Turnier, está Mario Campero, que ya lo vamos a escuchar, fue el primero que salió a decirlo públicamente con Jairo Estrexia en Radio Con Vos, de que en este caso iba a votar en contra de la propia ley que él había votado a favor, de Tucumán, Campero, después está Luis Picat de Córdoba, está Mario Servi de Neuquén y Martín Arjol de Misiones. Se vale remarcar esto que vos preguntabas, Vero, son los cinco radicales, falta uno más, que se juntaron con Javier Gerardo Milei para votar bancando el veto del presidente y en contra de lo que ellos mismos habían votado hace muy poquito tiempo. Vamos a arrancar con la explicación de Campero, que es el que primero lo manifestó públicamente en Radio Con Vos, sin conocerse aún que después iban a estar en Casa Rosada, cuando se empieza a saber la noticia de que están en Casa Rosada, todos empiezan ya a darse cuenta de que se venía una panquequeada, como se dice en la jerga, de lo que se había votado. Campero contó en la entrevista con Jairo, que me imagino que en esta parte no debió estar, que él se metió en la política. Patricio Ursch me metió en este quilombo y dice, bueno, de ahí se entiende un poquito quiénes conduce a estos diputados, que ya son como los diputados de la UCR Libertarios. Y esto es lo que decía Campero en Radio Con Vos. La verdad que es un tema clave, lo que vamos a tratar, que corrijo, es el miércoles, mañana. Mañana, perdón. Jueves, sí, sí. Y efectivamente, se necesita dos tercios para insistir. ¿Cuál es su postura? En mi caso puntual, y te comento, en la reunión de bloque de la semana pasada, anticipé al bloque que todavía no había salido el veto, me parece, que en caso de que salga el veto, yo iba a acompañar la posición del gobierno. Un tema seguramente muy noble, como jubilación de universidades, modificar el equilibrio fiscal, lo que generaría inflación. Y de esa manera, el gobierno tendría su primer golpe, lo cual, entiendo, ya que tiene una debilidad parlamentaria, tenemos que tener mucha responsabilidad en el Parlamento y tenemos que ser razonables. Pero, perdón, diputado... En este sentido, quiero aclarar algo. Sí. Cuando fuera, este fue el único tema que votamos todos en bloque, ¿no? En ese momento, hablé con el presidente en la misma reunión de bloque y le dije a todos, me parece un tema muy noble, lo voy a votar por esta vez y no vuelvo a acompañar ninguna moción que tenga que ver con afectar el equilibrio fiscal o trazarle la línea del plan económico al gobierno. Bueno, en la nota es muy interesante porque son varios los fragmentos realmente que están buenos de esta nota. Acá trataba de dar una explicación. Después, en un momento, Jairo le pregunta, pero usted está hablando de que está a favor del déficit fiscal. ¿No lo había pensado antes cuando votó a favor? ¿Por qué ahora está en contra de lo que votó usted mismo en julio, el 4 de julio? Y después hay otro momento en que le dice, bueno, usted también me habla del déficit fiscal, pero no genera déficit fiscal que menos ricos paguen bienes personales y que muchos tengan perdonados un montón de impuestos por pagar un poquito ahora y después a varios años eso no le va a estar generando una demanda... 30 años, ¿no? Claro, un compromiso de pagar. Eso no genera déficit, no genera déficit el blanqueo. Le pregunta, ¿cómo votó usted en relación a los fondos de la SIDE? Bueno, yo voté con el gobierno, dice Campero. Es muy curioso cómo se cambia el voto del 4 de julio a 11 de septiembre. Pasó muy poquito en el camino y de repente una mirada que te hace pensar que no es la misma persona, básicamente. Pero bueno, vamos a escuchar a Campero cuando votaba a favor el 4 de julio de este mismo año. Sí, desde este mismo año votaba a favor de lo que ahora va a votar en contra. Pedimos, instamos al gobierno a que acerque una mejor fórmula como la que nosotros estamos hoy proponiendo con nuestro bloque del 0.5 del PBI. Y solamente para dar un dato, si el Poder Judicial pagase ganancias implica el 0.16 del PBI. Me parece que la motosierra tiene que ir a la casta, a los que se benefician del Estado argentino, a los que cobran sobre sueldo y no a nuestros jubilados. Por eso, de nuestro bloque, acompaño el proyecto de nuestro bloque. Felicito a la Presidenta Gabriela Blomben de Koenig, que hizo un gran trabajo, como lo dijeron preopinantes, miembros de este Parlamento. ¡Bravo! ¡Bravo, Campero! Yo lo voto. Yo lo voto. ¿A cuál de los dos? Yo lo votaba. ¿A cuál de los dos? Al que habló recién. Ahora es muy loco que dice, nosotros proponemos. Encima, no es que estás votando el proyecto de otro. Y lo felicita. No. ¿Sabés lo que pasa, creo yo? Que en los últimos fríos del invierno está bueno estar abrigado y para eso nada mejor que un buen campero. 0,4 dice que es del PBI. Mirey dice que es del 62%. Y dice, si los jueces pagaran, sería el 14. Ese es el campero que queremos. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo cambia tanto todo, no? ¿Cómo cambia todo? Bueno, presten atención. Este es el campero que estamos viendo en las últimas horas, ¿no? Vos hablabas del campero. Se sacó la foto con el de la campera. Claro. Lo vamos a ver ahora a continuación en Casa Rosada. Fue una visita que se hizo, pero que lo vimos al principio. Ahora vamos a ver si tenemos la... No, no, no. La foto... Me equivoqué yo entonces, ¿eh? A ver. No me importa. Bueno, había una foto... Ah, el 21, perdón, me la comí yo. Quería mostrar esto, que es en Casa Rosada, con... Ahí está, ¿ves? Esto, esto es lo que me... Él saca contenta la foto con Javier Mirínez, en este caso no estaba con la campera, pero él es campero. Y ya lo vemos como medio pasado de bando, ¿no? Esta foto, ¿cómo te da la cara? Muy libertario. Me pregunto, ya que es campero, ¿no estará en un buen tiempo de cosecha? Sí, puede ser. Qué fuerte sacarte la foto. Bueno, ahora sí, lo escuchamos en La Nación Más, perdón, fui yo el que no había marcado el tuit de la foto. Si hay algo que yo no soy, es light. Y si hay algo que yo tengo, es conocimiento de los temas que hablo, y cuando no los tengo, obviamente digo, de esto no sé nada. De todas maneras, te puedo dar una recomendación. Salí del clóset. Llamate, llamate, llamate liberal. Dejá de llamarte radical, porque no tenés nada de radical. Tenés el pasado, la familia. Yo te deje de llamar periodista porque está totalmente enquinerizada. Pero bueno, es un concepto... ¿Totalmente qué? Y no suma de nada. Y no suma de nada. ¿Totalmente qué? No te escuché totalmente qué. Sí, quinerizada o lo que fuera así. No, mi amor, yo soy de izquierda. Ni siquiera sabés ver la diferencia. Te pongo un beso grande, gracias. Bueno, peor. Gracias. Hasta lo... ¿Cómo peor? Peor para vos. Besito. Claro. Y sí, por supuesto. Hay que reconocer, perdóname, Lautaro, que Nancy Pasos es una persona que estudia. Es una persona que no hace una nota sin saber de qué va a hablar. Entonces, lo que le dice al principio tiene razón. Cuando ella le pregunta, indaga, le dice, hay que reconocer. Y cuando no sabe, no sabe. Es una de las pocas que dice, che, yo de esto no sé. O no hablo porque no sé. La verdad que es una de las periodistas que está siempre muy informada de todo lo que hace. Y que no es crítica para un sector, digo. Critica a todo el mundo y todo el tiempo. Bueno, te puede gustar o no, como te puede gustar o no, te cae mejor, peor, lo que vos quieras. Pero es una forma de descalificación. ¿Qué? Es una forma de descalificación. El decir kirchnerizado o K se impuso como un sesgo de este tiempo. Sí, porque la verdad que cuando dicen M o cuando dicen P del PRO o cuando dicen, es algo que instalaron los medios, digamos. Pero es que no hablan de M o de P, ¿eh? Claro, claro. Siempre hablan de K. Entonces, me parece que es algo impuesto que no debate hechos, sino que impone sesgo. Vamos a escuchar a Pablo Servi, otro de los radicales que estuvo con Javier Gerardo Milet y que dio vuelta su voto. Salir de una situación de crisis como este. ¿Cuál es el costo fiscal de la medida? O sea, que también hubo, posterior a que la votáramos la otra vez, hubo inclusive un reconocimiento público dentro de una sesión de alguien, de uno de los que llevó la voz cantante del proyecto, de que nos habíamos equivocado en la estimación, ¿no? Porque una cosa es si uno calcula con el 8% la adecuación. Pero si uno le agrega el RIPTE, realmente el costo fiscal se dispara casi a 4 o 5 veces. Claro, porque la oficina de presupuesto del Congreso había dicho que era 0.4%. Sí, lo que pasa es que con esto del RIPTE se podría disparar hasta el 1,8%. Entonces, por eso digo lo de la responsabilidad fiscal y por eso también la posibilidad del rechazo parcial. Bien, ¿eh? No da los números. 0,4%, 1,8%, 62% del PBI, dice Javier Milet. Todo porque Milet no hizo un veto parcial, sino que hizo un veto total y no permite hacer correcciones dentro del cuerpo de esta propuesta ahora. Mira, ¿por qué el propio Milet, que se está ganando la antipatía de mucho sector que lo ha votado a él? Adultos mayores que lo han votado a él. Es un gran porcentaje de jubilados que han votado a este gobierno. Que hoy no la ven, no la ven pasar, no la ven en el plato, no la ven en el botiquín, porque tampoco pueden comprar los medicamentos. ¿Por qué no antepone un nuevo proyecto diciendo, mi propuesta es esta y es superadora? Digo, ¿por qué se ancla en el conflicto? O este conflicto nos está tapando otras cosas y él quiere que se tape. Algunos quieren insistir con que algunos artículos queden y otros no. Como que esto de lo que se iba a hacer en un momento del veto parcial. Pero veremos qué es lo que sucede el día de hoy. Vamos a escuchar a Rodrigo del Loredo, que es quien conduce, por decirlo de alguna manera simbólica, a este grupo de diputados, a todo el radicalismo en la Cámara de Diputados. Obviamente que no está exento el bloque del radicalismo. De votar distinto. De votar distinto en la votación que es muy importante el miércoles. Pero digo, no está exento... Estamos hablando del rechazo al veto, ¿no? De, claro, de nuestra parte el rechazo al veto. Es decir, la insistencia del proyecto de ley que sancionó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero digo, no está exento el bloque del radicalismo de un fenómeno, digamos, para poner en contexto una especie de Big Bang que fue la incursión de Javier Mila y en la política argentina. Porque yo me aflijo un montón en cuanto a la pluralidad de mi bloque y haciendo malabares para encontrar los equilibrios y la razonabilidad que representa a todo el radicalismo. Por ahí me consuelo viendo el vecindario, digamos, porque hay un quilombo en todos los bloques, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Rodrigo de Loredo en relación a la pluralidad que hay en este caso puntual que va a tener a Sey como mínimo votando en contra de lo que ya habían votado en junio, ¿no? Igual miremos si no hay ningún tipo de prebenda. No lo digo cuestionándolo ni denunciando a nadie. Digo, si hay movimientos o asignaciones de cargo o corrimientos a otros puestos superadores a los que tienen algunos referentes del mismo partido, es para observar en este momento. Porque con la banelco estalló el país. Uno de los radicales renunció antes de votar para tener un cargo en la provincia de Entre Ríos con Rogelio Frigerio. Vamos a escuchar ahora a... Vamos a leer, en realidad, el comunicado de la convención radical que preside Gastón Manes de la Unión Cívica Radical dice contra el veto de Milley a los jubilados. El presidente Milley vetó la ley sancionada por el Congreso Nacional que otorgaba un aumento de los saberes jubilatorios. Se trataba de una mínima compensación a la brusca devaluación y salto inflacionario del comienzo de su mandato. El veto ya está en vigencia. Algunos de los diputados que habían votado a favor de la ley hoy, sin sonrojarse, avisaron que acordarán con el veto presidencial. Esta situación sugiere que los votos en el Congreso no serán suficientes para alcanzar los dos tercios necesarios para revertir la medida. Por los principios históricos de nuestro partido, esta convención nacional rechaza el veto presidencial, hace un llamamiento a los diputados y diputadas para que sean coherentes con la iniciativa que nuestro mismo partido había presentado y con sus propios votos que habían apoyado y piden enfáticamente que preservemos los valores de la Unión Cívica Radical hacia la dignidad de nuestros jubilados. Hay otro fragmentito más. Lo firma Gastón Manes, Hernán Rossi. Quiero ver si encuentro el momento en que dicen que van a... Ahí está. Finalmente, y de conformidad con el expuesto y en este caso de un eventual incumplimiento a lo resuelto por esta mesa directiva de la Honorable Cámara Nacional, se dará inmediato traslado a lo acontecido al Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical para el tratamiento de la conducta de sus afiliados y afiliadas legisladores y legisladoras que incurren en la actitud. Hay que ver qué significa que queden expuestos ante el Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical. Ahora seguramente se hablemos... Es lo que me gustaría saber, si sanción de mínima, alguna cuestión que se pueda llegar a decidir en este Tribunal de Ética. Si hablamos con un diputado radical, se lo podemos preguntar en un ratito. Vamos ahora sí a escuchar a Campero, nuevamente en La Nación, en contra de Martín Lustó. Lustó es el kirchnerismo. Está cerca del kirchnerismo, que esa gente hable mal. Y está cerca del kirchnerismo, por supuesto. Fíjate que terminaron haciendo este boicot con el kirchnerismo para llevarse inteligencia. Es un juego medio perverso, pero del cual en pocos meses lo advertí. Y fíjate mañana, va a haber como enardecido, muchos van a querer fetejar, pero es hipócrita. Porque si vamos al caso, la fórmula de Macri era mucho mejor antes de los 14 tonelos de piedra. Y Cristina lo vetó. Entonces cuando te toca hacer gobierno son responsables y cuando no te toca, no me importa dónde se haga la plata. Es una locura eso. Pero Alberto Fernández, que tuvo el peor índice de jubilaciones de los últimos 20 años, ningún kirchnerista dijo nada. Ninguno. Ninguno. Kirchnerista. No estoy hablando solamente de los peronistas. También hay radicales kirchneristas. ¿Cómo Lustó? Para usted es un radical kirchnerista. Como Lustó, claro. Y está más cerca de Kirchner, por supuesto, clarísimo. Cada palabra, cada acción, lo más probable es que termine o fórmula o jugando con Santoro. Lo mismo. Es el rumor. Lo mismo los hermanitos manes. Lo mismo y muy parecido. Y esta discusión la vengo teniendo, si van a archivo, nosotros, yo soy el único o uno de los pocos diputados electos en aquel momento, junto por el cambio, que dijo voy a jugar con mi ley, el balotaje. El radicalismo en un 80% jugó con masa. Y hoy se olvida. Bien. En ese sentido está claro lo que dice el diputado, pero si vas al archivo quedás bastante pegado, campero vos, porque en junio decías la motosierra no tiene que ser para los jubilados, tiene que ser para la casta, ¿no? Bueno, además él habla de Lustó diciendo que está pegado al kirchnerismo. Lustó fue representante del gobierno de Mauricio Macri, también. Está bien, y él está alineado con mi ley. La verdad que no sería como... Digo, se está mirando al espejo. Y por otro lado, de verdad, porque si hablamos de personas, si personalizamos, caemos en la tentación que caen ellos, que es distraer. Hablemos de hechos. ¿Tantos quilombos por 15, 20 lucas para los jubilados? ¿De verdad? ¿De verdad está dinamitando el capital político mi ley? Y este hombre ya lo incendió, lo incineró. Digo, ¿por 15 lucas para los jubilados? ¿De verdad? Vos hablabas, Luis, de que seguramente algo le ofrecerán. Después veremos si se cumple o no se cumple, si realmente esto sucede. Pero, por lo menos, lo vamos a escuchar de la palabra del propio senador radical y presidente del partido Martín Lustó. Radicales esta semana, con los de diputados, digo, ¿eh? Mirá, vos sabés que el proyecto de recomposición de las jubilaciones fue un proyecto que impulsó el radicalismo. Por eso sería más disparatado todavía que se cumpliera lo que esta tarde se rumoreó en el Congreso, que varios de esos diputados radicales van a votar en contra. Bueno, hay algunos de ellos que han sido miembros informantes. Vos sabés lo que es el miembro informante. Es el que le explica al resto de sus pares las bondades del proyecto. Cuando fueron miembros informantes, fue Gabriela Brower, de Córdoba, y Lisandro Nieri, de Mendoza, que fue ministro de Hacienda de Mendoza. Explicaron, entre otras cosas, no solamente que la recomposición era justa, que técnicamente estaba bien, sino que, además, el costo fiscal no era alto. ¿Y vos ahora creés que pueden llegar a votar en contra por orden, por ejemplo, de Cornejo, o los correntinos por orden de Valdés? No lo sé. Yo estuve hablando con algunos y me dijeron que igual se iban a mantener. Pero es evidente que este es un gobierno que utiliza un montón de medios distintos para hacer cambiar de opinión. Apretar, prebendas, cargos, lo hemos visto, lo hemos visto en la ley base. Apretar, prebendas, cargos, decía Martín Lustó, y remarcaba que, por ejemplo, Nieri votó a favor, ahora va a votar en contra y fue miembro informante. Es el que va al Congreso a explicarle por qué hay que votar a favor. O sea, hasta esa contradicción estamos viendo en esta votación. Yo, sinceramente, no entiendo cómo les da la cara. No sé, de última, abstenete. No sé, faltaban. La verdad que queda muy poco claro cómo alguien que fue a explicarle a todos, a convencerlos, se dé vuelta. Es como insólito, ¿no? Hay otros diputados que tengo entendido que o acompañarían el veto o se abstendrían. Hay muchas chances que se abstengan, que son los de Innovación Federal, los de las provincias, los de Salta, Pamela Cayetti, Pablo Autes y Yolanda Vega, de Emisiones, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Baxic y de Río Negro, Agustín Domingo. Estos son algunos de los que también estarían, de alguna manera, absteniéndose o acompañando directamente el veto del presidente Javier Milei, no rechazándolo, impidiendo que la reforma se continúe, la reforma jubilatoria y que no quede directamente ya el veto del presidente Javier Milei. Recordamos también que hay una movilización muy importante. Vos, si estás en tu casa, también está bueno que lo sepas y que puedas acompañar a todos los jubilados y jubiladas el día de hoy. Tanda muy cortita y ya volvemos. Estamos en el aire, haciendo mil cosas a la vez.